Luego de dar un paso a la extinción de la humanidad, sigue el segundo combate. Representando a la humanidad, está el hombre que representa con solo su nombre a la misma vida. De entre toda la humanidad, él es el hombre más odiado por los dioses. Definiendo a la esencia del hombre mismo. Archivo número 0000000001 Él es el verdadero hombre, el padre de la humanidad, Adam. El hombre más odiado por los dioses. El hombre más odiado por los dioses.